El pasado 23 de junio, una banda fuertemente armada de avesados delincuentes asaltó violentamente la agencia del banco de crédito de Breña. Los atracadores se llevaron una fuerte suma de dinero. Sin embargo, días después la policía señaló a una de las empleadas de la agencia como la autora intelectual del robo. El último miércoles, Shirley Díaz Huerta se entregó a las autoridades frente a nuestras cámaras. La nota es de Ismael Tazaico y Cristian Loaiza. No voy a permitir nada que te hagan mal, por favor. Es imposible que yo entro contigo y me conozco a mí. Hoy mi vida es una vida. Tranquila, mi vida. Es la despedida de una joven sindicada como miembro de una organización criminal. Es su último abrazo en libertad, poco antes de entregarse a las autoridades. Ya, tranquila, todo va a salir a la luz. Yo voy a estar tranquila, yo soy fuerte. Y yo, ¿tú sabes? No tengo nada que escuchar. Ella es Shirley Lorena Díaz Huerta, a quien la policía bautizó como alias Lagrima. Es la presunta autora intelectual del frustrado robo de medio millón de soles. La joven, tras permanecer algunos días en la clandestinidad, decidió entregarse a la justicia. Antes, conversó con nosotros justo cuando el programa de recompensas ofrecía una jugosa suma para quien brinde información sobre su paradero. Yo no valgo 15 mil soles. Y cuando se investigue todo, quiero que todos los canales que me han vinculado y han afirmado, y los diarios han afirmado que yo soy una delincuente, que soy partícipe de todo esto, quiero que con pruebas, con pruebas, afirmen todo. Porque ellos ya han afirmado. Lo cierto es que la policía determinó que esta joven fue el autor intelectual de este atraco a la agencia del banco de crédito ubicada en Breña. Inicialmente, los agentes no sospechaban de ella. Sin embargo, Isaías Canales Chávez, vigilante que ha admitido su participación en el asalto, la señaló. Y el asalto me dijo, ya, cuando la ferma baile, tú me dices chocolate nada más. ¿Cuándo te salió? Y ahí entramos ya. ¿De qué celular? ¿De qué celular? De un chico me había olvidado. Chirley por su lado, admite que bailó, pero niega que esa haya sido la señal para que los delincuentes armados puedan entrar a robar. Aquí la vemos bailando dentro de la agencia. Lo que parecía un inocente contorneo de cadera, ahora la implica en un terrible caso. De robo agravado, asociación ilícita para delinquir. Y la señala como quien habría planificado uno de los asaltos más sonados en lo que va del año. No es la primera vez que yo haya bailado. No es la primera vez. Siempre lo he hecho. Siempre. Y mis compañeros lo saben. Lo sabe mi supervisora. Lo sabe mi gerente. Me encantaba llegar a trabajar con una sonrisa oreja a oreja. Y el problema lo dejaba afuera. ¿Cuál sería el fin del empleado de seguridad? De exponer o acumular más sujetos o más personas en un robo, en amistad. ¿Qué otro fin? A mitad de semana, Shirley se entregó a la justicia. No sin antes contar su verdad. Cuestionar el trabajo de la policía y la fiscalía. No sin antes pedir que se investigue bien. Los delincuentes están en la calle. Y hay personas inocentes como mi novio y como yo, que yo voy a tener que ir a entregarme. No habiendo hecho nada, siendo inocente, porque estoy harta de que mi cara tenga que salir en la noticia. De que mi familia me tenga que ver ahí. Que no puedo aguantar esto. Yo quiero que por favor me ayuden. Que investiguen todo. En minutos, la palabra de Shirley. La despedida con su madre. Los cuestionamientos a la investigación. La firme posición policial que la apoda como la gringa. Y las indica como el cerebro del millonario robo. Y todos los pormenores de una investigación que ha puesto tras las rejas a esta ex empleada bancaria y a su novio. Yo necesito robar un banco para tener dinero. Yo me mato trabajando para tener una mejor calidad de vida. Me arrepiento mil veces, mil veces me arrepiento de haber bailado. Esto sucedió el pasado 23 de junio, en la cuadra 12 de la avenida Venezuela en Breña. Unos delincuentes armados hasta los dientes y provistos de chalecos antibalas creyeron haber dado el golpe perfecto. Ingresaron al banco de crédito, vulnerando con una comba uno de los vidrios. Se llevaron medio millón de soles. A los delincuentes el éxito les duró pocos minutos. La policía a balazos frustró el golpe. Los capturaron y recuperaron lo que llaman loncheras. Que no es otra cosa que estos depósitos donde los bancos almacenan el dinero. Supuestamente, según el personal de Águila Negra, especialista en este tema, en esos dispensadores habría dinero en efectivo, que es el que se pone en los cajeros. Todos estos son los dispensadores que van en el banco. Con la captura de los cinco asaltantes, el caso parecía cerrado. No para la policía, que continuó investigando. Y es que algo no cuadraba en toda la sucesión de hechos. Se planteó una hipótesis de que no había forma de que se realice este hecho sin la interacción, relación con gente, con sujetos, personas que tenían conocimiento como era el movimiento del dinero. Los investigadores continuaron indagando. Para ello, el dato venía de adentro. No había forma, no hay forma de haber ingresado a esa entidad bancaria sin tener conocimiento dónde se encontraba el dinero que ibas a robar. Y la hora también, efectivamente. Fue Isaías Canales Chávez, el vigilante de la agencia bancaria, quien termina delatando a su compañera Chirre y Lorena, Tías Huerta. Frente a la policía, narró la forma en que sus cómplices lo prepararon para dar el golpe, el día y la hora exacta. Iba a ser un viernes. El día no pasó nada, pero no pasaba. Y en ese momento me iba a bajar más baile. Y me dices, chocolate nada más. Y ahí entramos ya. Estas son las cámaras de seguridad de la agencia del BCP en Breña. Una en la zona de banca electrónica. Otra en la zona que llaman plataforma. Se graban también el área de ventanillas y la antebóveda. Estas cámaras fueron las que captaron, segundo a segundo, todo el atraco. Aquí vemos a dos empleadas del banco alistar las loncheras. Estos dispositivos repletos de billetes que luego se colocarán en los cajeros automáticos. Son las 8 y 44 de la mañana. En los otros ambientes, los empleados se alistan para iniciar su jornada laboral. Las puertas de la agencia aún no están abiertas al público. A las 8 y 50, 10 minutos antes que el banco abra las puertas, cuenta Shirley y Lorena, que las llamaron para que saquen las famosas loncheras del antebóveda. Así fue captado por las cámaras de seguridad. La primera en pasar llevando los dispositivos es Shirley. Otra de sus compañeras va detrás de ella. Alias, la gringa, como ahora la conocen, vuelve bailando. Le baila a su compañera. Acto seguido, se apoya en el vídeo que da hacia la calle y sigue bailando. Así, según la policía, Shirley estaba avisando que era hora que los delincuentes entren en acción. Siempre me decían, ay, que eres una loca, que siempre me molestaba. Yo siempre he molestado a mis compañeros. Ellos lo saben. Y yo sé que mis compañeros van a ver esto y ellos saben cómo era yo. Yo siempre llegaba a trabajar con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba siempre alegre con todos. Yo siempre he bailado. Siempre pueden ver las cámaras. Pueden solicitarle las cámaras al banco. Han habido días de compañeros anteriores. Quien está trabajando conmigo. Hemos bailado todos en la ventanilla. Hemos hecho coreografías. Hemos bailado siempre. No es la primera vez que yo haya bailado. En la cámara ubicada, en la zona de banca electrónica, se nota claramente que el vigilante Isaias Canales se fija que Shirley estaba bailando. Pasan 11 segundos exactamente hasta que coge un celular, lo mira y lo vuelve a guardar. Cuando la ferma baile, tú me dices chocolate nada más. ¿Cuándo te salió? Y ahí entramos. ¿De qué celular? De un chico medio girando. 8 de la mañana con 53 minutos y 20 segundos, ingresan los delincuentes. El encapuchado va con la comba y derribe el vidrio, en el cual Shirley había bailado segundos antes. Una mujer huye con su bebé. El delincuente ingresa y va directo al botín. Las loncheras cargadas de dinero. Mientras tanto, en la antebóveda, cinco mujeres, entre ellas Shirley, se esconden. Cerramos la puerta rápidamente. Jenny se quedó afuera porque estaba con los audífonos fuertes y cantando fortísimo. Ella no escuchó cuando dijo, vengan para que recojan sus loncheras. Estábamos asustadas, yo estaba llorando, estaba temblando. Nos escondimos abajo, hay unas escaleras, estábamos ahí escondidas todas. El resto es historia conocida. Los fascinerosos se llevaron medio millón de soles. Pero la rápida intervención de los agentes del orden logró la captura de los cinco en tiempo récord. Shirley Lorena y Aguertas, alias La Gringa, dice en su defensa que fue ella quien llamó a la central 105 para avisar a la policía. Así, consta en su registro de llamadas. 8 y 54, habló con su enamorado durante 21 segundos. Solo un minuto más tarde, llamó al 105. Llamada que duró seis minutos y medio. Llamó al 105 y me contestó una chica. Y le llamo, le digo llorando que están robando en el banco. Y me pide mis datos. Le doy mis nombres completos. Shirley Lorena Díaz Huerta, están robando en el banco. Lo decía llorando, asustado. Ya cálmate que ya vamos a activar el plan CERCO. Algo así me dijo. Luego me llama mi novio, yo lo llamo, para preguntarle qué pasó, si ya están monitoreando el banco o no. Porque teníamos miedo. Nuestro miedo era que se metan a la agencia a querer ponerle una pistola a la supervisora para que active la bóveda. O porque no iban a encontrar nada efectivo en los cajones. Uno de los argumentos de defensa de esta muchacha es que fue ella quien alertó a la policía. Bueno, nosotros tenemos entendido y así lo hemos corroborado con el personal policial que se activó la alarma del plan CERCO. Esa es la versión que dan la parte de la defensa. Lo cierto es que Shirley ha sido señalada como quien, junto a su enamorado, Miguel Ángel Villanueva Paz, planificó el golpe al BCP de Bereña. La conversión con el pata ya está coordinado. No, pero se lo que hablaron. Sí, ya estaba coordinado, que estaba mi enamorada, le va a dar el dato. Con ella, no, por fin, el doctor. ¿Cómo se va? No, no, no. ¿Cómo se va? No, no, el Marco es el otro pata que salió. La verdad yo no tengo conocimiento y cómo ha sido, o sea, cuál ha sido su show para armar todo eso. No tengo conocimiento de nada. ¿Qué crees que ha dicho eso el vigilante? No lo sé. Yo quisiera preguntarme por qué lo ha hecho, por qué directamente conmigo, por qué yo he sido la elegida, por qué directamente conmigo. Yo a él nunca lo he visto malo, yo nunca lo he visto que se haya portado mal con nadie. Hay gente en el banco que lo conoce más tiempo que yo. Nosotros lo colaboramos con su parrilladas, que siempre hacía, compartíamos cumpleaños con él, compartíamos eventos con él, tenemos fotos con él ahí en el mismo banco. Pero nunca, eso quiero que quede claro y que el banco me apoye y que revise las cámaras, yo nunca me he sentado a almorzar con ese tipo. Nunca. La defensa de Chirle sostiene que el miembro de seguridad pudo haber sido manipulado e incluso obligado a incriminar a su defendida. Se basa en este documento del Juzgado Penal Permanente de Lima, en la cual el vigilante señala. Lo cierto es que delante de la abogada no te hacen nada. En mi primera declaración dije que no había pasado nada. En la segunda me sacaron de mi trabajo. Yo digo que debo entregar el arma. Y así todo me llevaron a un cuarto y me pegaron. Me dijeron que señale, pero yo no sé sus nombres, le dije. Señala nomás, la policía me dice que lo señale. Normalmente para la policía cualquier gesto de adentro es campana, es marca. Y ahí viene el palito que le ponen al vigilante cuando le dicen, ella ya te puso de cómplice. Y este señor sumado a los golpes, a la coacción para que señale a alguien. Y no sé, no me atrevo a decir qué ofrecimientos deben haberle hecho para que él señale a esta persona. Buenas tardes. En estos momentos, Shirley Lorena Díaz, acusada de ser la autora intelectual del robo de más de medio millón de soles en el banco, ha acudido a esta sede judicial para ponerse a derecho. A esta hora, Shirley está tras las rejas. Cumplirá una prisión preventiva de nueve meses mientras dure el proceso. Lo que más fue la pena es que mis hermanos vean que estoy metida en eso cuando yo era el ejemplo de mis hermanos. Yo apoyaba a mi hermana con los bebés, con lo poco que tenía les apoyaba. Yo pagaba mis estudios. Mi papá también me apoyaba con eso. Yo he terminado, gracias a Dios, terminé mis estudios por mi esfuerzo. Y ahora yo estaba postulando en un mejor puesto porque quería pagar mi universidad. Para saber si esta jovencita es inocente o ha mentido increíblemente ante nuestras cámaras, solo queda esperar a que las investigaciones concluyan. Los delincuentes están en la calle y hay personas inocentes como mi novio y como yo, que yo voy a tener que ir a entregarme, no habiendo hecho nada, siendo inocente, porque estoy harta de que mi cara tenga que salir en la noticia, de que mi familia me tenga que ver ahí. Yo no puedo aguantar esto. Yo quiero que por favor me ayuden, que investiguen todo. La joven lamenta no poder haber ascendido como trabajadora del banco, que sus estudios universitarios se hayan truncado y reitera una y otra vez su inocencia. Yo no necesito robar un banco para tener dinero, que me mato trabajando para tener una mejor calidad de vida. Yo no necesito asaltar ningún banco. Yo no he traicionado a mi empleador. Alias La Gringa, coincide con la policía. En que el dato para robar el banco salió de alguno de sus trabajadores. Agrega que debieron interrogar a todos los empleados de esa agencia. Ese soplo quizás siga trabajando en el banco. Isaías tenía mucho, era muy amigo de una compañera. Que ese día que me disvincularon del banco, ella fue la primera que se ofreció en ir a mi casa. Jenny fue a la casa de Eduardo y me dijo, ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te están vinculando con esto? Yo no tenía ni idea. Yo estaba mal, estaba llorando, porque me habían desvinculado de mi trabajo. O sea, estaba mal, estaba destrozada. Y ella va. Y ella me enseña y me dice, yo tengo miedo porque yo mucho hablo con él. Tenemos cosas privadas que hablamos. O sea, ella tiene más vínculo con él. ¿Por qué no le preguntan a ella? Es imposible que yo entro contigo. Tú me conoces a mí. Mientras espera la decisión final de las autoridades, Shirley ha apelado la orden de prisión preventiva. Me arrepiento mil veces, mil veces me arrepiento de haber bailado. Porque posiblemente si yo no hubiese bailado, no sé si igual me hubiese echado la culpa. El final de su historia queda en compás de espera. En las próximas horas, Shirley Díaz será trasladada a un penal de la capital. Si bien la policía hizo un buen trabajo, será el juez quien deberá evaluar los argumentos de defensa de la acusada que por la premura del tiempo de investigación no fueron tomados en cuenta por la policía. Por su parte, el banco de crédito en un comunicado asegura que seguirá colaborando con las indagaciones policiales.